La experiencia fue increíble, es un grupo joven, atlético, se corre bien la cancha, la altura a los que somos de otros países como que nos afecta un poquito, pero estuvo bien dinámica y bien entretenida la práctica, algo fantástico, me gustó mucho. Nos decía el presidente y nos decía el coach que este va a ser un equipo dinámico, que eso es lo que se le puede ofrecer a la afición, ¿estás de acuerdo con ello? Sin duda, por lo que he visto con los jóvenes, mucha juventud, mucha dinámica, muchos jugadores atléticos y eso es bien importante en este baloncesto moderno, que se corre bien la cancha, que eso es lo que al público le gusta, carrera, buena jugada en ofensiva y en defensa y teniendo ese físico atlético nos va a ayudar a formarnos como equipo atlético, un equipo atlético es lo que debemos lograr de esta unión. ¿Cuál es tu compromiso como refuerzo y como jugador foráneo? No, sinceramente mi compromiso es darle el 100% con la fanaticada, con cada directiva, con mis compañeros, o sea, dejar lo mejor de mí al 100% en la cancha, en cada práctica, en cada entrenamiento, en cada actividad que nos toque fuera de cancha, ser lo mejor que odiar con el público, con los fanáticos y dar lo mejor de mí sin duda. Un poco los cubanos que han estado viniendo a México, ¿cómo es esta nueva experiencia para ti? Para mí es fantástica, estoy muy agradecido con el equipo, por la oportunidad, es mi primera experiencia internacional y representar a Cuba internacionalmente me llena de orgullo también, entonces México siempre ha sido bien unido a Cuba y me siento bien como en casa, me siento bien con el idioma, con todas las situaciones aquí, son bien chéveres. ¿Cómo ves el nivel del básquetbol en México? Yo estuve mirando en las páginas, estuve viendo videos y realmente el básquetbol mexicano tiene un nivel alto, cuando estuvimos en el centro básquet, contra ellos siempre nos dominaban, y el nivel de México ha ido creciendo, lo demuestran en cada competencia internacional. ¿Tu trabajo físico es fuerte en el entrenamiento? ¿Va a ser más fuerza debajo de los tableros? Sí, yo intenté en un momento determinado como que subir algunas libras para eso mismo, para incrementar mi juego en la pintura y mejorar como 5, como 4 en la posición que me tengan que utilizar, pero quiero ayudar más defensivamente con la fuerza, sin duda. ¿Los tíos son más rebotes ofensivos o defensivos? Yo ataco a los dos, yo voy a todos para allá como un demente, en verdad. Lo que me gusta es divertirme en el juego, y lo que me diste, si es un rebote lo atrapo, si no hago un bolsado o algo, me defiendo, que trato de hacerlo mejor. El básquetbol mexicano es de mucha fuerza, ¿te va a servir también ese físico, no? Entiendo que sí, entiendo que aquí el roce lo vi en la práctica cuando tuve que, con los jugadores grandes, o sea, buscan el contacto, y eso a mí me gusta, o sea, van a tener que defender con el contacto eso, porque me encanta también. Gracias por ver el video.